Ella es mi luna, pues no hay ninguna Que brille tanto y me llene de fortuna La veo y digo ofu, pues su imagen tan pura Es como ir al cielo o perderse la locura El rey de Britannia, su fuerza me encanta Me gustaría mucho ser victima de su espada La mujer poderosa, valentía sin igual Desde pequeñito enamorado de su cara angelical Es su actitud o la virtud De sus poderes que me da luz Hazme un vudú y enamórame de aquí hasta el final Con tu divertida manera de ser tan especial Desborda sensualidad por cada poro Es hermosa y solo pienso en su traje rojo En su actitud de pantera, ya sé que el fuego quema La noria es el testigo del amor que siento, nena No tengo solución, es usted es mi inocente corazón Ni daría cualquier cosa porque fueran reales incluso mi vida entera Y es que parece que no tengo solución Solo sueño cada día con su amor He caído en sus encantos sin remedio No sé ponerle freno a esto, creo que enloquecer Es la maga de que yo me destaca Mi mente divaga mientras que mi corazón naufraga Esa actitud tan dura y sus miles de armadura Con las que camufla siempre su adorable ternura Aunque irritante me enamora su forma de ser Su pelo pelirrojo me ha logrado enloquecer Combatiría a los ángeles por verla sonreír Su fachada dura da ternura a mi nada feliz Quiero probar cada platito hecho con tus manos Para perderme lentamente en su sabor Eres la reina de mis sueños y un soldado Que peleará para ganarse todo tu amor Consiguió enamorarme desde el minuto uno Eres pampanante eso te lo aseguro Solo quiero cuidarla, tenerla en mis brazos Y comer dulces juntitos cariño No tengo solución Es de ustedes mi inocente corazón Ni daría cualquier cosa porque fueran reales Incluso mi vida entera Y es que parece que no tengo solución Solo sueño cada día con su amor He caído en sus encantos sin remedio No sé ponerle freno a esto, creo que enloquecer Pide su fuerza y rudeza me volaba la cabeza Y admitámoslo también su incomparable belleza Cuando la vi fue amor a primera vista Viva con su cuervo y su sonrisa tan linda Tendría que desprendes, contagiosa y claro Querría estar con ella y poder agarrar su mano Ese pelo negro y la mirada fría Hacen que me enamore cada día De esta guerrera tan fuerte que la lucha manda Ya vente junto a mi y compartamos tu bufanda Aunque sea como un témpano tiene un lado tierno Con su fuerza sin igual me logro tener atento a la pantalla Y como peleaba dando guerra siempre Es hermosa es como la luz de luna dando de frente No tengo solución Es de ustedes mi inocente corazón Ni daría cualquier cosa porque fueran reales Incluso mi vida entera Y es que parece que no tengo solución Solo sueño cada día con su amor He caído en sus encantos sin remedio No sé ponerle freno a esto, creo que enloqueceré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!